... Los hechos que tienen consternado a todo el departamento y que ocurrieron en Vegachí llevaron a que esta comunidad expresara su indignación. Durante el día se dieron manifestaciones de rechazo por este doble homicidio. Cuando el señor alcalde llegué a este sitio, me paré acá dentro del señor alcalde, cuando me acerqué allá y me iría hacia allá, vi el niño muy ensangretado, muy horrible, y yo me llené de pánico, me di un susto, me salí para afuera a llorar. Aquí en el barrio Casaviva se pudieron instalar Sornelida con sus tres hijos menores. Este es su refugio, después de desplazarse de la vereda Moná por temor a la violencia. Pero los niños nunca entendieron ni el comportamiento de los violentos que les hizo salir de su tierra, ni el del que les quitó la vida el día de ayer. En horas de la noche, pues inmediatamente la policía adscrita aquí al municipio de Vegachí reaccionó, en donde pues inicialmente se procede de una queja en el hospital donde manifiestan que había llegado un joven con una herida de arma blanca en la mano, inmediatamente pues procede la patrulla de vigilancia. La niña de 11 años cursaba tercero de primaria y el niño ya estaba matriculado para segundo el próximo año. Se estaban haciendo preparativos porque el próximo viernes cumplía 7 años, el mismo día que su madre celebraría sus 48. Para mí eran excelentes niños porque mi niña muy estudiosa, muy acomedida, muy juiciosita. El niño era muy cariñosito, era muy buen estudiante, muy cariñosito también. Y eran muy amigables todos con toda la cuadra, los querían mucho, que eran muy amigables con todo el mundo. Hay un joven de 18 años que está siendo señalado de ser el responsable de un crimen que enluta a Vegachí y que se ha convertido en una tragedia para dos familias vecinas que no terminan de entender lo sucedido. No, no es que el padre es del agresor, es del agresor, porque él venía diciendo a la niña que fuera novio hacía dos meses. Y la niña le decía que no, que ella estaba muy pequeña, que ella no vio es pa' qué, que ella quería ir a estudiar. Y nosotros estamos haciendo un trabajo importante con las dos familias, ya que son familias muy cercanas a la administración y personalmente a mí. Estamos haciendo un trabajo importantísimo con ellos, ya que los padres no se esperaban eso del joven si él lo cometió. Mientras toda la población se volcó a las calles reclamando justicia en esta primera marcha, la administración municipal decretó tres días de duelo municipal. Seguramente que habrán nuevas marchas en el transcurso de los próximos días. Para Teli Antioquia Noticias, desde Vegachí informó Francisco Pérez.